Esta tarde nos acompaña Roberto Magaña González, director de Programas Federales de Contraloría General del Estado de Yucatán, que nos viene a hablar sobre el primer concurso estatal de cortometrajes con el tema Transparencia en Corto. Muy buenas tardes. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cuáles son las bases de este concurso? Mira, las bases de este concurso, bueno, te comento primero, es un concurso que por primera vez se hace en el Estado, a nivel estatal, una fase estatal, que es el primer concurso estatal de Transparencia en Corto, que se hace paralelamente a un concurso nacional que hace la función pública con el mismo tema. Este concurso es un concurso que está dirigido a los jóvenes de 16 a 25 años, con una temática obviamente basada en lo que es, en este caso, las acciones ciudadanas para combatir la corrupción. Entonces, a través de un video de 90 segundos, se puede expresar el joven en acciones que pudieran, en el tema de la corrupción. ¿A quiénes va dirigido en el concurso? ¿A jóvenes? Jóvenes de 16 a 25 años, pueden participar individualmente, pueden participar con grupos de cuatro, pueden participar con un máximo de tres videos. Los videos que se inscriban participan en la fase estatal y los mismos videos participan en la fase nacional. O sea, tienen la oportunidad de ganar premios a nivel estatal y los mismos videos pueden ganar premios a nivel nacional. O puedes no ganar un premio estatal y puedes ganar un premio nacional. O sea, no hay una restricción. ¿Cuáles serían los premios? El primer premio para la fase estatal es de 30 mil pesos para el primer lugar, 20 mil pesos para el segundo y 10 mil pesos para el tercer lugar en la fase estatal. En la fase nacional, el primer premio son 50 mil pesos, 40 mil el segundo y 30 mil el tercero. O sea, que se podrían llevar, si ganan en primer lugar en ambos, se podrían llevar 80 mil pesos. ¿Pueden participar menores de edad? De 16 a 25 años. La edad mínima participada es de 16 años y el máximo de 25. Cuando tengan 16 años necesitamos nada más la aprobación de los padres, del tutor, del padre, para poder participar cuando es menor de edad. ¿Los equipos? ¿Hay un límite de equipos o es ilimitado? El límite de equipos no existe. Pueden participar los equipos que consideren. Cada equipo puede participar hasta con tres videos. Tres videos. ¿Cuáles serían las fechas de inscripción y dónde o cómo podrían hacerlo los que quieran? Las fechas de inscripción, la convocatoria ya está abierta, la fecha límite para participar en la fase estatal es el 31 de julio. La límite para la fase nacional es el 12 de septiembre. O sea, que si de repente no les dio tiempo de entrar a la fase estatal, pueden seguir inscribiéndose y para poder participar ahora solo en la fase nacional. Entonces, las inscripciones es llevar el video, ya una vez que tengan el video, el video se hace entrega en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General, en el Departamento de Contraloría Social, a cargo de la Contraloría Guadalupe González. Allí es donde llevan los videos y pues el número de teléfono es el 930-3800. La extensión es la 13044. ¿Para el momento de selección o premiación habrá un evento especial? Sí, sí, vamos a hacer un evento en la fase estatal, la premiación va a ser el 26 de agosto, es el lugar por definir y basta por definir. En la fase nacional, la premiación va a ser en la ciudad de Querétaro, hasta ahorita estamos en la ciudad de Querétaro en el mes de noviembre y si tenemos la fortuna de que en el video ganador, es un video de nosotros aquí del Estado, nos llevamos al equipo ganador a Querétaro con todos los gastos pagados para que reciba el premio de, ahora sí que de manos junto con nuestra Secretaría de la Contraloría General del Estado, que el concurso estatal es la iniciativa de ella, o sea, con el intento de incentivar a los jóvenes a participar en esto, dices, bueno, vamos a hacer un concurso estatal, vamos a hacer un nacional. Entonces, en el nacional, pues se van con nosotros a Querétaro a recibir el premio en caso de que se sacaran el primer lugar, que estaría muy padre. Y es una forma de reconocer el talento yucateco. Claro, y sobre todo, Wilber, que puede ser hasta en lengua maya. ¿En lengua maya? Puede ser, si algún joven quiera ser en una lengua, pues la propia de nosotros, pues sería maravilloso tener videos que estén en lengua maya, ¿no? Porque no hay un límite, o sea, puede ser en cualquier idioma, siempre y cuando pongamos la traducción en el propio video. Perfecto. ¿Algo que desea agregar para los televidentes? Pues, invitarlos a que participen, invitarlos a que, pues ahora sí, como una dinámica de equipo, una dinámica de integración, y sobre todo, pues era participar como jóvenes en lo que es nuestra sociedad, participar como jóvenes en lo que es la parte de qué acciones podemos, como ciudadanos, para combatir la corrupción, un tema tan relevante para el Estado y para nuestro país, pues echarle las ganas para hacer videos que fomenten eso, y que, pues, de alguna manera, a través de ese medio, se pueda comunicar este tipo de acciones que es en beneficio de toda la sociedad. Roberto Magaña González, director de Programas Federales de la Contraloría General de Gobierno del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muy amable. Muchas gracias. Están invitados. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos con más información.